Para Valeria, para Valeria, amiga Valeria, yo soy Ana Carla Yo Valeria la conozco con 8 años, la Valeria, y ahí Y cuando ya no me iba a colegio, a ver a Valeria, hace tiempo que va a ver Recibo la reconozco, Valeria, amiga Valeria, conozco la reconozco de fe de tiempo La promocion es que te sigo En la mano encerra, en el dolor, sin la mano, en el caño de la ciudad Se me mira en el cielo, y me arrepiento de mi vida, vacina Si la viviencia es el reino, el reino, para ganar, el reino Decimos si me ha robado el reino, si mi fe no me da Es el destino, como poder olvidar Si la viviencia es el reino, el reino, para ganar, el reino, para ganar Si la viviencia es el reino, el reino, para ganar, el reino, para ganar Si la viviencia es el reino, el reino, para ganar, el reino, para ganar Decimos si me ha robado el reino, si mi fe no me da Es el destino, como poder olvidar Decimos si me ha robado el reino, el reino, para ganar, el reino, para ganar Decimos si la viviencia es el reino, el reino, para ganar, el reino, para ganar Éxito, te extraño más y más La voz de Roderría Decimos si la viviencia es el reino, para ganar, el reino, para ganar, el reino, para ganar Decimos si la viviencia es el reino Max peelarea solving Liberal